Trabajadores de la construcción del puente de Pozo 7 llevan dos días sin laboral debido a que están reclamando la puntualidad del pago por las entidades correspondientes. La contratista de esta obra, meses atrás, había prometido la terminación de esta construcción en el mes de marzo, pero hasta la fecha no se ha visualizado este avance. La problemática que tenemos es que llevamos 47 días que no nos dan el pago ni nos dicen qué ha pasado con la plata, siempre nos dicen que sí, que ya le pasaron la alta interventoría y no nos salen con nada. Como pueden ver, desde ayer a las 8 y media todos estamos parados porque nada que nos solucionan y estaremos parados hasta el día que nos solucionen. Ya no tenemos agua, ya no tenemos gas, todos nos lo han cortado. Por otro lado, habitantes del sector ya expresan su preocupación frente a los retrasos de la construcción del puente ubicado en la comuna 7 de Barranco Bermeja. Súper retraso porque ya tiene eso como año y medio, va a tener casi como año, ¿qué? Como 15 meses tiene más o menos ese trabajo. Y vea, eso paran primero que porque estaban en estudio del puente y en estudio, ahora yo no sé qué están más estudiando, como que el estudio ahorita es de plata. Líderes de la comuna manifiestan que este paro de trabajadores estaba anunciado por los recursos que no han sido cancelados a las personas. Igualmente, los líderes resaltaron la importancia de uno de los puentes más importantes para comunicar a toda la comuna 7. Por lo que vemos, está paralizada la obra del puente de Pozo 7. Y necesariamente necesitamos la obra del puente de Pozo 7 y necesitamos ese puente de Pozo 7. Aquí necesitamos obra, necesitamos ese puente. Pero de pronto los maestros o los que vienen de afuera, pocos tienen interés porque vendrán de otras ciudades y ellos les van y les viene si la obra se paraliza. El equipo de enlace de noticias llegó hasta el lugar y constatar sobre el paro que estaban realizando los trabajadores del sector. Asimismo, se espera que las entidades correspondientes brinden las respectivas garantías a los trabajadores. Gracias por ver el video.